Hola, estas son mis aplicaciones didácticas del segundo trimestre 2024, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Nuestras buenas prácticas utilizando herramientas asistidas con inteligencia artificial, como por ejemplo en abril del 2024, los talleres de capacitación docente, los webinars y tutoriales compartidos los puedes visualizar en el link respectivo. Además te dejaré una liga al pie de este review para que tu personalmente puedas ingresar y verificar los tutoriales con herramientas asistidas con inteligencia artificial, los seminarios dictados, los talleres compartidos y además los videos ya disponibles en nuestro canal de YouTube. Lo mismo para el mes de mayo 2024, aplica aquí y te llevará al blog, en la que podrás verificar los diferentes talleres dirigidos a la comunidad innovadora de docentes de Hispanoamérica. Y finalmente para el mes de junio 2024, aplicando en el link podrás observar las diferentes actividades y buenas prácticas realizadas en el mes de junio. Una vez más reiteramos nuestra invitación para seguir conectados a través de las redes sociales y de nuestro canal en el YouTube. Si deseas una capacitación personalizada o para tu comunidad de docentes, te puedes contactar conmigo y de esta manera coordinar. Hasta la próxima.